En la escopera del mango, fueron a reclamar los marginados que no les llegó el apoyo para el mango cuando hubo una catástrofe en la siembra del mango. Pues mira, hubo una conferencia, me parece que fue el viernes, hubo una conferencia y vinieron los representantes de aquí del estado, incluso Juan Figueroa garantizó que ahorita hay para pagarles a 4.000 hectáreas, pero desgraciadamente son 8.000 hectáreas las que están aquí todavía sin pagar. Entonces se comprometió con el pueblo de Esquinapa a darle seguimiento a este problema que posiblemente se vaya a sacar en lo antes posible. Entonces la gente, por lo tanto, le dieron un mainopirol. Entonces la gente se detuvo porque sí la gente estaba expuesta a levantarse y formalizar un... Un mitin ahí, que estuvo presente, que fue la gente que protestó porque no se le apoyó. Pero parece ser que ojalá que le vayan a dar respuesta pronta a este caso. Y qué bueno, qué bueno porque la gente tiene derecho a todo esto. Y no que sea marginada, pues, que no más a tales de cuales. Entonces, ahí estamos. Información en Esquinapa, sin embargo, con el seguidor Santiago Lora Oliva. Así es.